15.30. A ver qué fue lo que finalmente dijo, qué fue lo que finalmente anunció. Bueno, la verdad que hemos decidido llamar a esta conferencia de prensa para comunicarles a todos. Si bien es cierto, hemos estado siguiendo desde el mismo momento que se produjera este hecho doloroso para la provincia, para la institución policial, para la familia Garay y para los familiares de todos aquellos que estuvieron internados tras esta, yo diría, mal lograda bienvenida a quienes iban a ser los futuros cadetes de la Escuela de Policía. Gracias a Dios están fuera de peligro los restantes. Por supuesto, nos acompañamos el dolor de la familia de Roque Garay, que ha fallecido en hora de la madrugada, en la cual hemos estado presentes y seguimos teniendo contacto. Y esto, por supuesto, nos produce un hecho de mucho dolor que nosotros, como siempre y ahora que estoy al frente del Poder Ejecutivo Provincial por mandato popular, no vamos a permitir este tipo de hechos. Motivo por el cual hemos instruido en un primer momento la separación inmediata de todos los integrantes de la cúpula de la Escuela de Policía. Y se ha pasado al resto. Se ha hecho la denuncia penal correspondiente, que lo ha hecho acá quien estaba ministro a cargo del área. Y bueno, en el día de hoy ya se ha conocido el procesamiento de quienes estos. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque me ha tocado visitar en el hospital, en nuestro hospital, Enrique Vera Barros, y he podido contactar el estado en que estaban los chicos, tanto varones como mujeres. Esto no puede compadecerse en ninguna circunstancia, ni en La Rioja, ni en ningún lado en nuestra Argentina. Por supuesto que siempre tiene que estar al respeto a la vida, por sobre todas las cosas. Y si de seres humanos se trata, mucho más con razón. Nosotros creemos en nuestra institución policial, que hay hombres buenos y mujeres buenas. Pero vamos en búsqueda del camino del bien, de aquellos de que se comprometan a formarse y a formar gente que esté dispuesta a proteger los derechos de la provincia, los derechos de la vida, a hacerlo con la responsabilidad que amerita el caso. Motivo por el cual también nosotros teníamos previstas actividades oficiales. Sabemos que hoy La Rioja está en un momento muy especial, que todos nos conocemos, que es La Chaya. Teníamos previstas actividades oficiales, que no la venía cumpliendo yo estos días, porque venía acompañando a la familia, junto a los funcionarios. Nosotros suspendemos toda actividad oficial. Hoy no iban a acompañar gobernadores de distintas provincias, que también, por supuesto, están al tanto y lamentan esta situación, y que han sufrido situaciones parecidas. Y bueno, la hemos suspendido, por supuesto, acompañando el dolor que tenemos todos, fundamentalmente la familia de Roque Garay, que es el papá de Manuel, de quien fuera en vida de Manuel. Así que, en ese sentido, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El fiscal ya está promoviendo toda la causa, ha hecho lugar. Por supuesto, se ha hecho un pedido de autopsia del cuerpo de quien fuera en vida de Manuel Garay. Y bueno, también, por supuesto, hemos apartado al jefe de policía, hemos apartado al secretario de Seguridad, y bueno, a partir del día de hoy, en estos momentos, ya se está haciendo cargo de la fuerza, quien es el nuevo jefe de policía, que es el comisario Elizondo. Para el día miércoles, si Dios quiere, vamos a estar tomando juramento al nuevo secretario de Seguridad de la provincia, que es el doctor y comisario general retirado de la fuente, y al nuevo ministro de Gobierno, que es el doctor conocido que estuvo aportando en las fuerzas del ejército, que es el doctor Alejandro Moricoñi. Así que, bueno, la verdad, quiero decir que acompañamos, en este momento dolor, seguimos acompañando, hay funcionarios, y bueno, personalmente, he estado hasta alta hora de la madrugada con la familia Garay, y lamentamos, yo sé que nada le va a reponer, pero este hecho no puede pasar absolutamente nada. Y quiero agradecer a todos aquellos intendentes, diputados, ministros, que han estado siguiendo cerca también este tema, porque esto es una preocupación de todos los funcionarios. A Juan, que va a estar por este tiempo, también acompañando, porque le hemos encargado el Ministerio de Gobierno por estos días, hasta que se hagan cargo las nuevas autoridades, quienes van a estar a disposición de la prensa después del juramento. También quiero decirles otra cosa, que con respecto a la escuela de policía, nosotros hemos dispuesto a la suspensión provisoria del ingreso de los aspirantes, porque se está diseñando una comisión encargada por un civil que va a estar al frente para que de una manera rápida, en 15, 30 días, estemos presentando una nueva forma de cómo instruir a quienes van a ser los futuros que no van a llevarle el uniforme de hacer en nuestra provincia. Que lógicamente tiene que estar alejada de todos los hechos de violencia, de todos los hechos de maltrato. Yo creo que tenemos que empezar, hoy más que nunca, a los riojanos, como siempre lo digo, a vivir como verdadero hermano. Realmente esto, lamenta, duele muchísimo que hermanos de La Rioja hayan actuado de esta manera. Y esto nos da una fortaleza para que en definitiva podamos reencauzar, reencauzar a nuestra provincia. Sé que durante mucho tiempo los argentinos han sufrido consecuencias nefastas de prácticas y se ve que esas prácticas todavía están diseminadas por todos lados. Así que yo convoco a todos los riojanos para que en paz, para que con la tranquilidad del corazón y por supuesto siempre invocando a nuestro santo patrono para que nos guíe, a nuestra Madre la Virgen, que interceda ante el Señor para que nos ilumine, para que nos fortalezca a todos y para que logremos lo mejor. Tenemos que vivir como verdaderos hermanos, que es lo que somos, y no andarnos tratando de esta manera que le cueste la vida a un ciudadano de nuestra provincia. A ver, vamos a escuchar ahora al Ministro a cargo del Ministerio de Gobierno, Juan Luna Corso. Para repasar las medidas que se tomaron desde el día lunes hasta la fecha, repasar las medidas que fueron dispuestas por el Gobierno, por instrucción del Gobernador desde el día lunes hasta el día de hoy, fue lo siguiente, la remoción de toda la cúpula de la escuela de policía, estamos hablando de ocho oficiales, la instrucción de un sumario que llevó al arresto inmediato ese mismo día, el día martes, en red de los ocho oficiales, la interposición de la denuncia penal que hicimos desde el Ejecutivo el día martes, a la cual se sumaron las denuncias penales realizadas por los papás, de los chicos, en el marco de la denuncia penal el fiscal incluyó la acción penal, o sea, impulsó la acción penal y en ese marco hoy a la mañana se produjeron los arrestos ya en el marco de la causa penal de los ocho oficiales que estaban a cargo de la escuela de policía. Como dijo el Gobernador, en aquellas palabras del día martes estamos consternados e indignados. Como riojanos esperamos que esto no se repita y vamos a trabajar desde todas las posiciones que nos toquen. Yo prontamente volveré a la educación pero aportaré desde ahí para que esto no vuelva a pasar nunca más en la formación de quienes nos tienen que cuidar en la vida, en la libertad, en la propiedad como son las fuerzas de seguridad, las fuerzas de policía de nuestra provincia. Eso es todo, muchas gracias. ¿Pueden rellenar los nombres de los nuevos jefes que van a asumir y el nuevo ministro? ¿Lo anunció? Bueno, repito lo que anunció el Gobernador. El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derecho Humano será el doctor Alejandro Moriconi. El secretario de Seguridad será el doctor José de la Fuente, comisario general retirado. Y el jefe de policía será el comisario general Marcelino Elizondo. Y ya el jefe de la verdad ya está puesto. Que él entre en funciones hoy mismo. Los demás funcionarios asumirán el día miércoles que es el primer día hábil que tenemos hacia adelante. Gobernador, la provincia va a decretar días de duelo y se lo hace ¿cuántos días van a hacer esto? Mire, la verdad que desde el punto de vista técnico nosotros suponemos todas las actividades oficiales. O sea, de hecho, vuelvo a decirles, estaba prevista una reunión con todos los gobernadores, varios gobernadores que iban a venir a compartir una cena. Bueno, ahí estamos con las primeras declaraciones del gobernador después de ocurrir